Ahora sí, bienvenidos entonces a Artes Visuales. Ustedes saben que a medida que vamos terminando, ustedes me van diciendo así. ¡Oh tía, terminé! Y nos vamos despidiendo, ¿ya? Como lo hacemos en las clases los miércoles. Espérenme, están entrando más. Lo estoy dejando afuera. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Artes Visuales. La clase del día de hoy tiene como propósito seguir creando adornos navideños, ¿cierto? Y ahí dice las palabras mágicas de este jueves 11 de noviembre para Artes es... ¡Puedo llegar a mi meta! ¡Ajá! Entonces vamos a levantar la mano para participar, mantener los micrófonos en silencio, y buscar un lugar cómodo para trabajar. Y vamos a hacer hoy día una bola de nieve o domo de nieve, que es lo que ustedes tienen en su dibujo, pero como nosotros no podemos crear vidrio con nuestras manos porque no sabemos, ¿cierto? Les voy a contar cómo se hace de verdad. La bola de nieve es una esfera transparente, ¿cierto? Hecha generalmente de cristal, que incluye una figura miniatura adentro, ¿cierto? Y un paisaje. Ya la esfera es como un globo, ¿cierto? Y cae nieve. Cuando uno la da vuelta, ¿cierto? Cae nieve. Y para activar esta nieve, uno los acude a veces físicamente así, ¿cierto? Y así la nieve va apareciendo. Ya es un adorno muy bonito para Navidad, ya, y actualmente se incorpora una cajita musical abajo. En esa parte que tiene abajo como de color rojo ahí el mono de nieve, se cuela en otra caja musical, entonces uno la toca, y aparte suele una melodía, un bellancico navideño. ¿Pero ustedes saben que las bolas de nieve fueron un invento accidentado? Se inventaron por accidente. Un caballero que se llama Erwin Percy, que era un mecánico de instrumentos quirúrgicos, creó accidentalmente un globo, resultado de un experimento. Su nieto dijo que un día se encontró con la sémola. Ustedes saben lo que es la sémola, ¿cierto? Que es para comer. Se utilizan para los alimentos de los bebés. La vació dentro de un globo de cristal. Y el polvo blanco se empapó de agua y flotó así lentamente. Y parecía como que estuviera nevando. Y así nació la idea del globo de nieve. Y el siguiente paso fue añadir la figura dentro. Viste, ustedes se dan cuenta que hay figuras de todo tipo. ¿Ya? Y así nacieron los adornos de Navidad. Árboles, papás Noel, muñecos de nieve, etcétera, ¿cierto? Y lo que ustedes tienen ahí en mano. ¿I know? Yo tengo una bola de nieve. Tráela, tráela, para que la conozcamos. Voy a conocer la bola de nieve de la AEN. A mí me costó encontrar el nombre. Porque en algunos países se llama esfera navideña. En otros países se llama bola de nieve. ¡Miren qué linda! ¡Ay! Y si tú la das vueltas, sale nieve, ¿cierto? Pero la nieve. A ver, así que eso. ¡Miren qué lindo! ¡Ay, no es muy bonito! ¡Ay, nieve! ¿Ven? Entonces, como yo les decía, nosotros no tenemos para hacer monos de nieve de verdad. Pero vamos a ocupar... La hoja de bloc es para que quede más durito. Entonces nosotros pegamos esto, la figura, en la hoja de bloc, ¿cierto? Para que quede más durito. Simplemente eso. Y después la recortamos por alrededor. Y lo que vamos a hacer es pintar con los marcadores las figuras. Y luego las vamos a cortar. ¿Isabela? Sí, lo sé un poquito. No tengo... ¿Cómo? Esto no me corté. ¡Ah, no importa! Es que no se vea. Porque la están mostrando para otro lado de la cámara. Entonces... ¡Ah! Está bien, pues lo podemos hacer como nieve. La nieve... Es tú, es trabajo. Es tú, es cómo lo haces. ¿De acuerdo? Incluso lo puedes hacer... ¿Sí? Puedes ponerlo en el traje. O como bolitas del árbol. No sé si tienes el árbol. Etcétera. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí hay cuatro figuras que yo mandé. Y a ustedes yo les dije que eligieran dos. ¿Cierto? Porque... A ver... Ustedes podrían elegir solo dos. ¿Camilo? ¿Me querés decir algo? Sí. Ya. Lente juega. Lente juega. Tengo guisnalda. Ah, pero pueden adornarlo con eso. Pues si usted... Es su imaginación. ¿Ya? Ya. Ya. Sí. Yo tampoco encontré... Mira, pero encontré un lápiz plateado. Demian, ¿me quieres decir algo? ¿Puedes ir después de la tarea? Sí. Sí, sí puedes. Pero intenta pintar ahora. ¿Ya? ¿Christopher? ¿Pueden servirle otro? ¿Le da otro color? Sí. De tu imaginación. ¿Ya? Este. Miren. Acá están algunos hechos. Y yo tengo el mío. Se los voy a mostrar. Yo hice uno. Acá está. ¿Ven? Y después se pega y se queda paradito en la mesa. Y sirve como adorno. Y acá donde está aquí, ustedes le pueden escribir su nombre. O pueden escribir Feliz Navidad. O Navidad 2021, como le escribí yo. O le pueden escribir... Así se lo van a regalar a alguien. Escribir el nombre de la persona a quien se lo van a regalar. Y se para. Miren. Se para así. Y queda paradito. ¿Ven? Incluso pueden colocarlo en la cena navideña. Así ponerlo... Así como el nombre de cada persona. Pueden hacer más. Y le ponen el nombre de cada persona. Aquí se sienta tal persona. Y lo ponen al frente. Y sirve de adorno de Navidad. Ya. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a pintar con lápiz cripto. Yo cogí este. Y el arbolito que no lo he terminado. ¡Ay! ¿Francisa? ¿Sí? ¿Sabes a dónde voy a poner esto en el horno? ¿Dónde? ¿A dónde sea Navidad? Dime, pues cuéntame. ¿Dónde lo vas a poner? Al lado del árbol. ¿Dónde ya los ve viejitos pancuero? ¡Ay! Bien. Súper. Y acuérdense de ponerle en la plaquita el nombre de que ustedes quieran poner. Le pueden poner Feliz Navidad. Lo que ustedes quieran. ¿Isabela? ¿Puedes dejar los micrófonos prendidos? Claro, yo los voy a dejar prendidos. Y así que tenga dudas, lo prendan y lo apagan. Ya lo dejé. ¿Está lista? No lo abren. Y también, ¿cómo es la parte para que se pare? Ah, porque mira. Esto se dobla. La parte de abajo, que ves que hay una huincha. La parte del dibujo. Acá. Esta. Tienes a huincha aquí. Entonces tú la doblas así, después que lo pintas. Y lo pegas. Y lo pegas. Y queda paradito. ¿Ven? Y se puede parar. Ya. Hoy empecemos a pintar. Pintemos. Empecemos a pintar. Los que quieran hablar, me avisan, no me hablan. Porque ya se puede activar el micrófono. ¿Ya? Seguido. Entonces, comenzamos. Yo voy a pintar mi arbolito. ¿Qué era la mamita? ¿Qué, mi amor? Yo quería decirte un detallito. Dígame un detallito. El paso tengo los materiales. Entonces, cuando llegue a mi casa, esta es la casa de mi niña. Ah, ya. Bueno, mi amor. Entonces, tenía batería en el que montaste. Ah, ya. Pero, ¿tienes los lápices de colores? Sí. Ya, esto puedes comenzar a pintar algunas cosas, pues. Con los lápices de colores. Y lo que pasa es que... El paso es que... Hizo lo mismo. Este, ¿viste que necesito hacer? El paso es que no puedo cortarlo. Ah, ya, pero me importa. Píntalo mientras y después lo terminé. Lo terminé. Lo terminé en la casa. Y lo pintas ahora. ¿Te parece? No, no me parece muy bien Pero pinta lo que pueda ¿Ya? ¿Qué mi amor, qué me está hablando? Yo cuando no tengo tijeras La voy rompiendo con mis manos Con cuidado Ah, también es una idea Sí, puede ser ¿Y qué eligieron? Aparte de algunos, ¿cuál están pintando ahora? ¿Cuál van a comenzar a pintar, Javier? Yo voy a empezar Por el muñeco de nieve Con el muñeco de nieve Yo voy a empezar con... No, ya terminé el muñeco Ahora voy a hacer el arbolito ¿Puede elegir otro? Sí Ay, que no imprime más Si lo que nos queda, ¿no lo hacemos? Si queremos, ¿no podemos hacer? ¿Ah? Como este y el otro ¿Queremos también hacer otra cosa? Claro ¿Sí? ¿Por qué no lo van a escupar? No, pues si ustedes quieran Lo pueden hacer igual Como ustedes quieran Ok O pueden hacer otra cosa Ay, ahí vi el de la Isi Está quedando bonito, Isi Con tu gorrito rojo Ya Voy a seguir pintando Voy a ver qué color ocupo Para hacer mis Los copos de nieve Los voy a hacer en color plateado No, 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 no Ah, no No, no, no No, no ¿Me acuerdas cuando yo fui al cajón de Michael y justo en una zanahoria, una zanahoria, dos papas? ¿Y también encontramos aceitunas para el ojo y esto? ¿Ah, hicieron un mono de nieve? Sí, sí. ¡Qué genial! ¡Oh! Saqué el amarillo y no tenía punta. Mi lápiz, mire. Voy a tener que buscar otro amarillo. ¡Mirá a su hija! ¿Está en clase? ¿Mi hija? ¿Está en clase de lenguaje? ¡Se le está pidiendo y se lo va a ir durmiendo! La dejé que hiciera clase en el patio porque no nos escuchábamos las dos. Porque no era para ver mucha bulla. Las bolitas de Navidad. ¿Qué? ¿Está en clase de lenguaje? 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 Gracias. 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 Yo lo hice rojo. Es que la bufanda la pinté rojo con verde. Igual. Mira, así lo hice yo. ¡Ay! Así que... ¿Puede ser? ¿Sí? Uy, me va a caer el micrófono. Yo me puse a pensar en los monos de nieve que he visto en la tele. ¿Hoy se fijaron que el arbolito tiene pocas pelotitas? Hoy en nosotros tenemos porque yo le puedo guardar pelotitas a mi arbolito. ¿Qué esperas navideña? Luna. ¿Qué rima con Luna? Luna. ¿Con qué? Con Luna. Lunera. Tiene que terminar en una. Luna. 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 ¡Aceituna! ¡Aceituna! Es que están haciendo rima en la clase de lenguaje. Entonces, me vienen a preguntar, ¿qué rima con Luna? ¡Luma! ¡Luma, tía! ¡Luma! ¡Bien! Ya les estoy dictando. Ya están escribiendo. Es que no se acuerda. Esto se me están preguntando así como, ¿qué rima con esto? Me están enseñando las rimas. ¡Ah! Rimas. Palabras que riman. ¡Luma! 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 ¿Sí, mi amor? ¿Qué? Yo quedo. Ay, que se me olvidó porque la tía guarda de gana como muy desvistada. ¡Mira, tía! Deja acordarme, deja acordarme. Deja acordarme. Deja acordarme. Así que tengo... Es mini. ¡Ay, qué bonito! Y en... Es naranja, entonces aproveche la quinta y amarilla. ¿Y a quién le van a dedicar la esfera navideña? ¿A quién le van a poner feliz navidad? ¿O que le van a poner el nombre de Karen? Yo, yo primero voy a poner el día en un momento pascuero. ¡Ah! Y después, el de árbol, le voy a poner Feliz Navidad y ponerlo en la mesa. Ah, ya. Yo a este le voy a poner algo. Después, lo bueno que todavía tenemos en el árbol de Navidad. Ah, yo todavía no lo armo. ¿Usted armará? ¿Alguno armó? ¿Y al arbolito de Navidad en su casa o no? Yo no. ¿No? Sí. No, yo tampoco. ¿Lo hacemos antes? Nosotros, Navidad. ¿Antes? Tía. Dime, amor. ¿Te quiero decirte una cosa antes? Dime. Antes que no te haga el micrófono. Ah, perdón. Dime. Cuando humanos siempre estamos en un camino, sé que en mi casa vimos gente. Hay un vecino que siempre pone decoraciones en su casa para prepararse para Navidad. Ay, mis papás no me dejan hacerlo. Ay, pone hartas y pone muchas luces. No te he decorado. No te he decorado mi casa. Ay, la mía tampoco todavía. Yo todavía no la decoro. Por eso estoy haciendo adornos con ustedes, o adornos de Navidad. ¿Cuánto falta para Navidad? ¿Dos meses o tres? Estamos a once. Falta una, dos, tres. Como un mes y dos semanas. ¿Un mes? Y dos semanas. ¿Eso es mucho? No, se nos va a pasar volando porque ya estamos a la quince de noviembre. Vamos a llegar a quince de noviembre y después queda nada. Mira, saliendo del colegio dos días después en Navidad. Tía, siempre la veo todo el rato pegada. ¿A mí? A lo mejor estoy muy quieta. A lo mejor estoy así, como a tatuar. No, sí de verdad se pega. Ah, puede ser el internet. O a veces me quedo como momia y parezco pegada. Así, a ver, así, un, dos, tres, muy bien. ¿Vale? Tía, se tienen que cortar estas, las partes. Se tienen que cortar todas estas partes y todas las leñas. Pero no en la parte de acá, por la larguita, porque si no, no lo vas a poder unir. Ya. ¿Ya? Porque tiene que quedar así, mira, fíjate. Esa parte larguita queda unida atrás. Para que quede atrás. Y tía también, ¿cuánto hay? ¿En qué curso va a su hija? En kinder. Oye, ¿vieron las noticias que el próximo año van a ir al colegio? ¿Vuelven todos al colegio? ¿What the fuck? Sí, todos vuelven. Van a ir a clases normales. ¿Van a ir a clases normales? ¿En la casa? Sí, muy entretenido. A mí también me gusta, porque además hacemos cosas divertidas. Juegan con los compañeros, se conocen, ¿cierto? Sí. Hablamos. Hablan. Vamos a aprender más cosas. Juegan cosas divertidas en los recreos. Juegan. Juegan. ¿Sí? Juegan, dime si te estoy ajustando. ¿Cuánto mucho para que termine la clase? Eh, poquito. ¿Por qué? No, porque tú no querías pintar. Si pintaras, se te pasaría el tiempo más rápido. Pinta algo para que se te pase el tiempo más rápido. Me pasa que yo estoy muy mala pintando. ¿Cómo me queda el muñeco? No importa. Es como que te salga. Es como que te salga. Pues intenta, hay que hacerlo con amor nomás. Es como si tu muñeco se derrumbara, pero no sabes hacerlo. Y después te acuerdas cómo hacerlo. Viste, todos tus compañeros te ayudan. Te encuentran solución a tu dibujo. Javier, qué bonito. ¿Y de qué color le vas a hacer las esferas? Rojas. Ay, qué hermoso. Ah, pero igual le quería decir algo. Dime. Ahora sí, tendrán que ir todos porque serán obligatorias las clases. Sí, es obligatorio. Van a tener que ir todos a clases. Y jornada completa. O sea, de 2 a 8 de la noche. ¿Y es que siguen en el colegio? Sí. ¿No se me cambian? ¡Oh, qué largo! ¿Y hasta qué horario? Es de 2 hasta las 8. 7.45. O casi la 8. Pero se pasa volando. Se pasa rápido. Hacemos muchas cosas. Así que se va a pasar así. Vamos a tener que tomar un salla. ¿Ah? ¿Usted cree? ¿Puede ser? No sé. ¿Ah? Puede ser que de ahí tendré que tomar un salla en el colegio. Mira. Tía. ¿Sí, mi amor? Cuando tenga 20 años voy a ser youtuber. Cuando tenga 20 años. ¿Va a ser youtuber? Ah, me parece. Sí. Como en todos los compas. Incluso voy a ser profesor cuando sea adulto. Qué bueno. Y profesor, ¿de qué te gustaría ser? Sí, me gustaría ser de ciencias naturales y de artes. Ah, me parece súper bien. Lo vas a lograr. La ciencia también. Es un niño muy inteligente y vas a lograr hacer todo lo que tú te propongas. Y también de la ciencia y que docente. ¿De ciencia? Sí. Guau. Christopher, dime. Rafe, yo ya soy youtuber. ¿Hace el video? Con esta edad. Y mire cómo me quedó. Mire cómo me está quedando, mejor dicho. ¿Es un duende mágico? Sí, es un duende mágico. Solo le falta la textura de peluche y ya está. Un duende mágico en una bola. Es un duende mágico en una bola navideña. Miren, miren, ahí lo corté yo. Entonces yo lo corto y lo doblo así y lo pego. Y lo pego. Mira, el gorro. El gorro. El gorro de los duendes mágicos. Bien. Oye, acuérdense que tienen que hacerle la nieve. ¿Luca? Tía, mire. Con esto puedo mirar las cosas de cerca. Tía. Guau. Tía, mire. Hacerlo hice yo. Ah, está quedando hermoso. Ah, ah, ah. O está la nieve. Bien, le está quedando bonito. Oye, miren. Ahí me quedó a mí, él, ahí se dice Feliz Navidad. Feliz Navidad. Qué bonito. Ahí también se espera. Mis adornos navideños. Bien, ya sé. Voy a hacer, para la cena de Navidad, voy a hacer puros besos y les voy a poner el nombre de todos los invitados. Adornos navideños. Bien. Eso pueden hacer. Adornos navideños. Voy a ir bajándole la mano para que después la vuelvan a levantar ya. Javi, dime. ¿Para qué son las leyes, Juela? Para hacer nieve. Puedes pegarla como nieve. Lo que pasa es que yo no tenía porque no encontré aquí en mi negocio, así que tuve que hacerlo con lápiz plateado. Ya. Esto se queda como nieve, pero ahora a ver bonito. Hoy voy a agotar la basura. Tía. Sí. Falta mucho. Voy a verla ahora porque no la veo. Espérame, déjame verle. Faltan 15 minutos. Allá. Esta es la última. Sí, esta es la última. Un ratito más. Esta es la última clase. Ya nos tenemos más hasta mañana. Mañana tiene el lenguaje y educación física. Así es. Así. Ahí sí. Y se queda una barra y va a quedar paradito. Tía. Porque lo pegaste en una hoja de bloc para que te quedara más durito. Ya. Pégalo primero en una hoja de bloc y después lo cortas por alrededor y te va a quedar más durito y no se te va a caer. Tía. Tía. ¿Cuándo tenemos que entrar al colegio? El 2 de marzo del otro año. Tía. Tía. ¿Qué te fue? ¿Qué te fue? ¿Qué te olvidó? Tía. Acuérdate, acuérdate. Camilo. En el próximo año voy a estar contigo. No sé, mi amor, pero si no están conmigo van a estar con la tía Daniela. ¿Se acuerdan de la tía que una vez le hizo música este año? ¿O no se acuerdan? Sí. Ella, con ella. Y en el próximo año. Ya, que es la tía del segundo básico. O sea, si no están conmigo están con la tía Dani. Así que, pero igual vamos a ser vecinos de sala. Vamos a estar al lado. En la tía Daniela, yo no estuve en ese principio. En la profesora de segundo básico. Ay, de nada, mi amor. Te quedo. Vamos a entrar ya. Ya, pero si todavía no sabemos. No esperemos. Hasta el fin de año. Vamos a ver. O hasta la sorpresa. A lo mejor de aquí al otro año dicen, no. Siguen con la tía Tamara. O después dicen, no, siguen con la tía Daniela. No sabemos. Javi. Esta cosa, ¿para qué lo tengo que pintar también esto? No, yo no lo pinté. Porque mira, cuando se dobla, queda detrás. Ah. ¿Dices? Ah. No sé, no es necesario pintarlo. Bien. Qué bonito, Javier. Ofe. Sí, mi vida. Te me doy corazones. A ver, muéstramelas, muéstramelas todas. Oh. Hice dos. Te quedaron. Te quedaron bonitas. Son cuatro. Hice dos. Le faltan dos más. Ah, vas a hacer las cuatro. ¿Y qué le pusiste al medio? Oh. Qué bonito. Hola, aquí, aquí van mi hermana y aquí papá. Sí, bien, mi hermana. Mi papá. Bien. Súper. Dale, dejame la pantalla abierta. Bien. ¿Quién me está hablando ahora? Ah, Lucas, dime. ¿Me vas a decir algo? ¿O no me vas a decir nada? Oh. Sí, dime nomás, pues acuérdate que está activar el micrófono tú solito. Tía. Tía. ¡Guau! ¡Qué bien! Ah, profe, mire el mío. Oh. Profe, mire el mío. Cúmate, me pegaste. Mire el mío. Ay, Cristo, es tan hermoso. Me he usado todos los colores, pero de eso a mi mente. Ya, usamos un color. Y así me quedó. Me quedó muy bonito. Lucas, te habías pegado. Te habías quedado como estatua. Sí, mi amor. Sí. ¿Después me mandamos el color que no me pasas a hablar? Sí, ahí está el público recién. ¿Con WhatsApp igual? No, claro. Más fácil. Así lo revisa todo junto. ¿Ya? Pueden sacarse la foto así. Ya. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que hay. Se me pegó el Lucas de nuevo. No, aquí tiene otra clase. No, pero yo. Que me espere. Ajá. Ay, sí. Ay, sí, viste que ahí se para porque queda más durito. ¿O no? Y queda un poquito ahí. Sí. Lo voy a poner así. Y el viejito. Y el viejito lo voy a mirar así porque no me canto. Sí, ven así. Y ustedes también le pueden hacer así, ven. ¿Sí, Francisca? Mire, estoy cortando, estoy cortando este. Y después yo voy a cortar el otro. Ya, me parece. Ahí van viendo si se les para, Viera, para que les quede paradito así. Oye, los que van terminando, si quieren, se van nomás. Si van terminando. Si quieren, no lo es. Ya. Ya es necesario hacerlo dos. Oye, si quieren hacer una hora, no nomás fui otro día. Cuando tú tengas ganas, haces el otro. ¿Te parece? Sí. Ahora voy a pegar la lentejuela. Ya, mi amor. Ahora ya saben cómo hacerlo. Así que vamos súper bien. ¿Es que subí la classroom? Sí, mi vida. Camilo, muy bonito. Sí, se sube a classroom. Sí, se sube a classroom. Sí, mi amor, a classroom. Y después que la termines, ¿ya? ¿Qué significa eso? La mamá sabe. Así que no te preocupes. Tú le dile a la mamá nomás. Mamá, hay que subir la classroom. ¿Ya? Rodrigo, que me habías desaparecido. Ahí estás. No te veía. No te veía. Mira el otro. ¡Guau! ¿Y nombre de qué le vas a poner? ¿Le vas a poner Feliz Navidad o el nombre de alguien ahí? ¿Cómo le vas a poner? No sé. Feliz Año. Feliz Año. Feliz Año, perfecto. Qué lindo. Agustín Guiñez, dime. ¿Se puede activar el micrófono? ¿Qué vamos a ocupar? La lentejuela. Acuérdate que era la nieve. Háceler la nieve con la lentejuela. Eso. Es que no le podemos poner nieve, de verdad. A nuestras esferas navideñas. Se mojarían, porque es papel. ¿Cierto? Y se romperían todas. Entonces, oye. Después de hacer esto, hay que subir la tarea. Mostrar nuestro trabajo. Muy bien. ¿Tienes? 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 Ahora le están quedando hermosos. La Connie hizo tres. Connie hiciste tres. ¿Cuatro? ¡Guau! La mamá, el papá, la hermana y la Connie. ¿O no? ¿No? ¿Son todos para ti? ¿Sí? ¿Ah? Dime, porque yo sé. Estoy pensando. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso le están quedando! Se pasaron. ¿Cristo? ¡Cristo! ¿Sí? Miren. Empecé con el árbol de Navidad. ¡Guau! Que va a quedar lindo. ¿Y de qué color vas a hacer las esferas? No sé. Ah, verde. ¿Para qué quiere? Así como si no se notaran. Como que no se notaran. Como que incógnita. Como se mimeticen. Es un árbol camaleón. Como si pueda que sean invisibles. Como si fueran así, invisibles. Invisible. Un árbol camaleón. ¡Ofe! ¡Terminé, miré! ¡A ver! ¡Ay, qué bonito! ¡Te quedó bonito! ¿Y le vas a poner el nombre de alguien a tu dibujo? ¡Sí! ¡El mío! ¡Qué tal! ¡Me parece! ¡Muy bonito! ¡Bizac! ¿Te quedó maravilloso? ¿También? ¿Puedo irme? ¿Voy? ¿Eso ustedes quieren irse? Me dicen chau. Me hacen así chau, tía. Y me avisan así chau. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¿Sí ya se va a acabar la hora? Quedan como cinco minutos. ¡Oh! ¡Ay, Zac! ¡Se quedó muy lindo! ¿Qué me dice tía? ¿El Camilo? ¡Ay! ¡Qué maravilloso! Y se queda paradito, ¿no? ¿Camilo? ¿Sí? ¡Bien! ¿Y el nombre de quién le pusiste? ¿Qué no se alcanza a leer de acá? ¿Le pusiste Feliz Navidad o le pusiste tu nombre? ¡Mi nombre! ¡Ah! ¡Oje! ¡La peluza cumplió a once años! ¿En serio? ¡Ay! Hoy día llevaron al Pocoyo al veterinario. Así que no sé cómo le va a ir. Pero ahora sí que no tiene ni un pelo, Rodrigo. Nada, nada. ¿Javier? Tía, es que se me ocurrió algo que acá abajito podría escribir el regalo que más quiero para Navidad. Buena idea, también. Sí. Buena idea. ¿Qué es lo que quiero? Sí, me parece buena idea. Espérenme, espérenme, que me está hablando Javier. Súper buena idea. Positivo. El regalo que quiero es... ¿Qué es lo que es? Un iPad. ¡No! Ya escríbele ahí. iPad. Para mí... Para mí es un Nintendo Switch. ¡Oh! Con la cual es Mario Bros. Me parece. ¿Y si me ibas a decir algo? Mi primo Daniel tiene una. Espera, deja que me hable la de aquí. Espérenme. ¿Cómo se llama el Hunter? Ah, Pocoyo. Pocoyo como el de Mono. ¿A mi hermana le gusta Pocoyo? Oh, es que entretenido Pocoyo a mí igual me gusta. A mí me gusta Pocoyo, yo igual lo veo ya. Y tía, les voy a decir algo a la Isidora. ¿Cómo está el muñeco bebé ese que va a cantar en inglés? Ay, a mí me gusta Pocoyo. ¿Ya, chiquillos, les parece que nos despidamos? ¿Les parece, no? ¿Cantemos? ¿Cantemos? Y después me mandan... ¡Con el micrófono encendido! ¿Está encendido? ¿Los que quieren cantar? Van a escucharse. Ya, uno. Dos. Tres. Tres. Cinco. Tres. 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 ¡Gracias!